Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí con esta imagen tan linda y tan hermosa y con un shalom bien grande. Mira, ¿quién no le gustaría estar? ¿Cómo está nuestro querido en una nuvencita, en un sueño profundo y disfrutando de la vida y de la tranquilidad que ella nos pueda dar? Hola, yo soy Elmore Luis y es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a ir a nuestra segunda clase en el Zohar Akadosh. Nosotros vamos a ver aquí en las palas, los párrafos 4, 5 y 6 y va a tener que ver con esto. Nuestro niñito está durmiendo, que es exactamente igualito al que nosotros tenemos acá. Entonces el Zohar va a ver la historia de Yonam de una forma completamente diferente. Le va a querer saber qué es lo que ocurre en la noche cuando estamos durmiendo. Y vamos a ver cómo es que el Zohar ve este elemento dentro de la historia de Yonam. Entonces, si acompáñense, la clase va a estar muy, muy interesante. Y estas dos preciosuras son verdaderos angelitos durmiendo. Mira, me es difícil ahora saber quién es más angelito que quién. ¿Y sabe quién va a entrar en esta escena, en esta historia? Y si lo has pensado en Jonah, lo has acertado. Esto parece que va a ser la clase de los bellos durmientes. Y el Zohar va a querer saber, Alío, qué le sucedió a Jonah después que fue arrojado a la mar. Mira, después de ser colocado. Mira, cuando él se coloca, sus piecitos lo echan, Alío. Él está entrando en contacto con el agua. ¿Qué es lo que le ocurre? Entonces el Zohar está discutiendo, Alío, una historia paralela. Alío, mira, hay la historia de Jonas. Ahora le va a tomar esa historia y va a verla de otra forma. Mira, que es la historia de Jonah. Mira, dentro de la historia de Jonah va y le va a ver desde otra óptica. Mira, estamos en la Parashah Hayes Sará. Es la vida de Sará. Él va a analizar la vida de Jonah. Y dentro de la vida de Jonah le va a ver una historia aún más profunda. Mira, relacionada al momento en que Jonah es arrojado al mar. Estamos en los párrafos 4, 5 y 6 del Zohar Hagadosh. Y estamos aquí con el texto del Zohar Hagadosh en la clase número 1. Hemos visto los párrafos 1, 2 y 3. Y en la misma hoja ahora vamos a tener aquí los párrafos 4, 5 y 6. Y ella va a iniciar justamente aquí. Mira, está haciendo el párrafo 4. Y así lo hicieron. Y dice, mira, en cuanto fue arrojado en el mar. Está hablando de Jonah, está en el párrafo 4. Mira, en el momento en que le fue arrojado a la mar, dice Elía, su alma voló del... ¿Qué quiere decir? Que Jonah murió y ascendió al trono del rey, ¿sí? Ante quien fue sometido a juicio, ¿sí? Entonces, dice Elía después, y después del juicio fue restituida a Jonah, ¿sí? El pez lo tragó, mira, el pez también murió, pero luego lo revivió, ¿sí? Y esta es la explicación acertada. Mira, estamos aquí en cuántas líneas, mira. Una, dos, tres, cuatro líneas va a haber un caudal de cosas que ustedes ni se imaginan. Ahí él dice, mira, a partir de estos elementos el Zohar Lee en el párrafo 5, ¿no? Sí, aquí va a iniciar. De la misma manera, cada noche cuando un hombre va a su cama a dormir, su alma lo abandona y asciende para ser juzgada ante el tribunal del rey. Entonces, observa, el momento en que le echa a Jonah en el mar, sin que sus pies tocan el agua, dice que Jonah muere, su alma asciende a los mundos superiores, es sometida a un juicio, parece que le sale muy bien el juicio porque le regresa, y dice que el pez que lo tragó sin a Jonah, ese pez también se murió, ¿no? Y él dice, ahora, mira, a partir de este elemento, ¿qué ocurre? De la misma forma le va a sacar la comparación, o sea, una historia dentro de la historia de Jonah, ¿sí? Sobre el alma que es sometida a juicio en cada noche, ¿no? Mira, y el texto que le va a usar allí también es Berejite, capítulo 21, versículo 17, que va a hablar de Ismael, sin que era un muchachito que hacía de las suyas, las aprontaba, pero dice que Dios ha oído la voz del muchacho, ¿sí? Donde él está, en el momento preciso, en el momento presente, él fue sometido al juicio y se ha visto que a futuro él haría una cosa muy buena, entonces se le dio un buen veredicto y por eso el muchacho ha sobrevivido y hoy día tenemos los árabes, ¿sí? Mira, todo esto en la segunda clase, en los párrafos 4, 5 y 6 del Zohar Agadosh. Y de toda esa historia el Zohar va a sacar allí una lección muy grande, mira, el Zohar dice que cuando Jonah es echado a la mar, inmediatamente, mira, el alma se salió de su cuerpo, ¿qué quiere decir? Y Jonah murió. Y no solo todo eso, mira, cuando él es echado en el agua, en este momento, dice, ¿no?, que sus pies tocan el agua, ¿sí?, como dice literalmente en el texto, ¿no?, dice que Jonah murió, mira, el pez, mira, ¿sí?, Jonah, el estragado por un pez, dice que ese pez también murió, ¿sí? ¿Estás observando cómo muestra la historia? A ver, ¿después qué dice? Después el alma de Jonah volvió a vivir, mira, fue nuevamente colocado en el cuerpo de Jonah. ¿Y qué ocurrió? El pez también volvió a vivir. Y el pez vuelve a vivir y entonces el pez vomita a Jonah en la playa. ¿Para qué? Para que Jonah vaya a cumplir su mención. Y observa aquí, y de todo esto el Zohar traerá una lección hermosa. Y estamos en el Mediterráneo, vamos a reconstruir la historia paso a paso. Sí, mira, el barquito está navegando por las aguas, el cielo está precioso y hermoso, ¿y sabe qué ocurre? De repente. El mar se ha agitado, mira, las nubes afuentes y han vuelto negras, y este barquito empieza a estar en serios problemas y la cosa empieza a ir de mal en peor. Mira, los marineros no logran llevar el control del barco. Y mire la situación en que se encuentra el barco. Está a punto de hundirse. Entonces, si conoces la historia, ellos van y despega a Jonah y hablan con él. Y Jonah le dice, mira, écheme en el mar y toda esta situación se va a tranquilizar. Y la situación está muy complicada. Entonces dice que cuando Jonah tocaba sus pies con el agua, mira, lo han arrojado hacia afuera del barco. Mira, dice que cuando le tocaba, le estaba cayendo en el agua con sus pies en el agua. Y dice, ¿sabe qué ocurría? Toda la agitación del mar inmediatamente se calmó. Mira, el barquito está tranquilo. Parece que está en un lago. No hay viento. Incluso hay el reflejo del barco en el agua. Entonces dice que los marineros se admiraron. Que lo volvieron a querer subir y una de nuevo al barco. ¿Estás viendo el hielo? Lo están queriendo subir. Él está dando su mano. Lo quieren jalarlo de vuelta al barco. Dice que cuando esto ocurrió, inmediatamente el mar se ha puesto bravío. Las nubes de oscuridad se vinieron al fondo y el barco se quería hundir. Y ellos no tuvieron más remedio. Por orden del mismo Jonah de Arco, jale al mar para que el barco estuviera en tranquilidad y el malamar se calmara. Y miren qué escena más hermosa. Una paz, una tranquilidad única. Y ahora Jonah está completamente en la mar. Mira, los marineros están tranquilos. Mira, el cielo está preciosísimo. Es una paz que ustedes no se imaginan. ¿Estás viendo cómo Jonah, al querer huir de su ticún, él le estaba haciendo la vida de cuadros a todo el mundo que estaba a su alrededor? Estaba generando caos y todo el mundo estaba metido en su caos de él. Jonah se está dentro del mar. Él está bajando a las profundidades del agua. ¿Y sabe qué ocurre? Un pez grande y enorme viene y se lo traga a Jonah. Jonah intenta huir, intenta luchar por su vida. Se da modos para querer escapar. Y aunque Jonah intenta huir, mira, el pez se va acercando, se va acercando, se va acercando. Mira, se lo está tragando, se lo comió a Jonah. Y el pez está feliz, mmmm, él está haciendo, mmmm, un sabor muy exquisito. Tenía aquel sabor, aquellos que están queriendo huir de su ticún. ¿Y sabe lo que ocurre? A partir de este momento, el Sohara Kadosh le va a dar un giro a esa historia. Porque nos va a indicar que este pececito empezó a pasarse mal, 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 mal. Está con una camina, está pasando súper, súper mal. Y el Sohara va a decir que ese pez murió. Y no solo el pez murió, Jonah, que está dentro de él, también murió. Y dice que su alma se sale de limpieza, subir, subir, subir. Y ella va a ir hasta el trono de la gloria, mira, del cielo, del firmamento que él estaba huyendo, para ser juzgada. Y ella va subiendo, ¿estás viendo, Jonah, el firmamento? Mira, ella está yéndose, ella va a enfrentarse ahora al juicio del trono, Leo. Está subiéndose, está yendo a ser juzgada. Y el Sohara, dice, cuando el alma de Jonah salió de su cuerpo, subió al cielo, quedó delante de Dios, fue juzgada. Mira, y como fue aliada, que era meritoria, el juicio salió favorable a Jonah. Y ella, el alma, eso no tiene nada que ver con el cuerpo. No es el cuerpo de Jonah que está analizando el Sohara Kadosh, lo está analizando su alma. Regresó a la vida, sí, y Jonah siguió su misión. Mira, está haciendo como el Sohara analiza, mira, primero él le bajó, le echaron en el agua, y el pez lo tragó, el pez se murió, Jonah murió, mira, y al morir, él le salió, él le fue juzgado. Y en este juicio, él le salió favorable, mira, el juicio le fue muy favorable. Entonces, le es devuelta el alma al cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Jonah va a seguir su misión. Entonces, si el alma regresa, él baja. No es para pasarla súper bien, vamos a tener más salud, nos ha librado de algo terrible, y después nos olvidamos de todo y seguimos en nuestro camino de querer salirse del cumplimiento de las reparaciones que venimos a este mundo a hacer. Y como le salió favorable el juicio a Jonah, mira, ¿qué ocurrió? El pez también volvió a la vida, mira, lo escupió a Jonah en la playa, y Jonah salió a hacer su misión. Mira, todo el mundo salió ganando con eso. ¿Estás viendo nuestro pececito ali que está muerto? Sí, como el alma de Jonah fue juzgada y salió favorable, ¿qué sucede? El alma de Jonah, mira, ella regresa, ¿se acuerda? ¿Dónde está el cuerpo de Jonah? El cuerpo de Jonah está en el pececito, ¿no? Está ali adentro, entonces salió. El alma regresa al pez, mira, se va a acomodar allí de nuevo. ¿Qué ocurre? Los dos van a volver a la vida. Y el pececito está lleno de vida. Y él recibe una orden, ¿cuál es esta orden? De echarle de dentro de sí a Jonah. Para que Jonah vaya a cumplir su misión, por supuesto. Y allí está, mira, el pez lo botó a Jonah hacia afuera, lo escupió, lo devolvió a la vida. Y qué bonito, ¿estás viendo el pececito se lo devolvió a Jonah? Pare, 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 pare la historia, pare la historia. ¿Cómo que pare la historia? ¿Cómo es eso? Sí, porque este no es el pez que se tragó a Jonah. ¿Este es el pez? No, el pez que se tragó a Jonah. No, era uno que tenía un sombrerito, era de color verde, era... Ay, no es el mismo pez. No, no es ese. Sí, no es el mismo pez. ¿Estás seguro que es? Yo creo que es el mismo pez. No, no, ese te parece más maligno. No, maligno. Sí, es verdad, la mora tiene la razón. Sí, ¿estás viendo el lío? Este fue el pez que se lo tragó a Jonah. ¿Estás viendo el lío? El pez, ¿sí? ¿Ve? Diste que tenía yo razón. Sí, la mora tiene razón. Este es el pez que se tragó a Jonah, pero el pez que lo escupió a Jonah es aquel de al lío. ¿Por qué hay esa diferencia entre esos dos tipos de pez? Ahora, nosotros vamos a hacer algo que al día del soja no toque el asunto, pero ya le vamos a dar la pauta. Eso está escrito en el propio libro de Jonah. En la medida de Jonah aparece esos dos peces. Estamos aquí con el texto del profeta Jonah, tú lo vas a buscar al lío. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, mira los versículos 1 y 2, salió. Y el Eterno dice que le preparó un gran pez para que tragase a Jonah. Salí está. En el versículo 1 dice que un gran pez tragó a Jonah. Ahora, en el versículo 2 dice que Jonah, estando en el vientre del pez, él lloró, ¿no? Desde el vientre del pez. Sí, allí está. Es el mismo pez. En la traducción es el mismo pez. Pero cuando nosotros vemos estos dos versículos en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 2, en el hebreo vamos a tener una sorpresota de aquellas, porque son dos peces completamente diferentes. Ahora estamos en la Tanakh con el texto en el hebreo. El libro de Jonah inicia justamente aquí. Mira toda esta sección. Mira la historia está aquí. Esta es la parte. Y lo que le antecede a Jonah es el libro de Obadiah. Mira, es cortito Obadiah. Y antes de Obadiah ven Amos. Salí está. Amos, Obadiah. Y aquí tengo, mira, el libro de Jonah. Entonces vamos a ir aquí al capítulo 2, los versículos 1 y 2. Estamos aquí, oh. Capítulo 2, allí está haciendo, oh. Sí. El versículo 1, le va a iniciar aquí, oh. Allí, oh. Vaimam y ordenó, allí, oh. A el Eterno, allí, oh. Dag, dag es pez. Está haciendo, dag, gímelo. Dag gadol. Un pez grande, sí. Está haciendo, allí, oh. Dag, sí. Entonces, el Eterno ordenó a un pez grande que lo tragara a Jonah. Ahora, en el versículo 2, aquí, oh. Dónde le va a iniciar el 2, aquí, oh. Él va a iniciar aquí, oh. Allí, oh. Vaid palel, mira. Y oró, mira. Hizo una súplica a Jonah, sí. Allí, a Jonah. Sí. Al Eterno, allí, oh. Su Dios, allí, oh. Allí, oh. Él. Yudkei, babikei. Elokka, fallió. Mi, me, e. Sí. Desde el vientre. Desde el vientre. Allí, ¿qué dice aquí, oh? A daggá. ¿Estás viendo aquí, oh? Aquí es dag. Aquí es daggá, oh, dale de gimel hei, aquí es dale de gimel. Esta hei es el artículo, ¿sí? ¿Logras captar la diferencia? Mira, ese daggá es masculino y daggá es femenino. Entonces, ese es un pez macho y eso es un pez hembra. Fueron dos peces diferentes, ¿sí? Dice que este pez se lo tragó a Jonah y lo escupió el macho. Ahí vino la hembra, lo tragó a Jonah. Allí está. Ah, daggá. Esta es la hembra, este es el macho. Mira, esto solo es posible ver en el idioma hebreo. ¿Estás viendo, Alío? Lo hemos acercado, Alío, a la cámara. ¿Estás viendo, Alío? Observa, Alío. Yo tengo daggá, Alío, daggadol. Es un pez grande, es el macho. Pero aquí yo tengo la daggá, ¿sí? ¿Estás viendo? Es la hembra. Mira, desde el vientre del pez, hembra. ¿Sí? Y los sabios van más lejos, ¿sabe por qué? Y ellos se preguntan, ¿por qué este pez hembra le escupió sin le vomitó a Jonah? ¿Sabe por qué? Porque ella estaba embarazada. Ella estaba encinta, este pez hembra. ¿Y dónde está escrito esto que está? Mira, ¿estás viendo? Es una hembra, por eso es diferente al primer que teníamos. Sí, mira, es una hembra. El primer pez que lee, que es un, Alío, un daggadol, es un macho. ¿Estás viendo, Alío, ese color verde, ¿no? Este, ¿sí? Y este aquí, la daggá, es esta hembra. Ahora, ¿cómo sabemos que él estaba encinta? ¿Estaba esperando familia? ¿Tenía un pececito en su barriguita? Mira, esto solo es posible en el idioma hebreo y solo es posible viendo la migulá de Jonah a partir de esa altura que lo estamos viendo. Y para que se haga más visibles y para que te des cuenta, sí, observa, entre los versículos 11, aquí, aquí inicia el 11, aquí inicia el 12, hay una cantidad de espacios en blanco. Sí, mira, eso no tiene forma de traducir estos espacios en cualquier traducción. No hay forma, solo se ve en el idioma original. Este espacio en blanco aquí, ¿qué está formando? Está formando el útero, mira, del pez hembra y aquí adentro, en este útero, hay un pececito. Mira, ella está encinta. Entonces, dentro de ella, tener a este Jonah le es muy incómodo porque le está quitando espacio a su bebecito. Por eso la tuvo que escupir fuera. ¿Estás viendo aquí? Este espacio en blanco aquí va a formar, mira, el útero, sí, donde está el pececito siendo formado en la barriguita de la mamá. Y esto solo es posible de ver en el idioma hebreo. Aquí está ella, ¿estás viendo? Esta partecita aquí, justamente entre los versículos 11 y 12, ¿vale? Sí, para iniciar el capítulo 3. Y solo es visible, ¿estás viendo? Mira, vemos desde arriba, ¿estás viendo aquí? Es esta partecita de aquí, ¿oh? Donde está, mira, el útero de la mamá está encinta, está esperando, mira, su bebecito, un pececito. Mira, esto solo es posible en el idioma hebreo de ser observado. ¿Estás viendo aquí, mira? Es, aquí inicia el capítulo 3, ¿oh? Entonces aquí, ¿oh? Ten el versículo 10, ahí el versículo 11, el versículo 11 va a iniciar aquí, ¿oh? Ahí, ¿oh? Ahí, ¿oh? Va a homer, ahí, ¿oh? Ah, el eterno, ahí, ¿oh? La dag, va y qué, mira, y le habló al pez, sí, mira, él está hablando aquí de dag. Esta es la belleza, esto es la hermosura que tiene el texto. Cuando hace estos juegos y nos perdemos y no conseguimos captar la idea. ¿Sabe qué? No estamos entendiendo nada. Rabí a Eliezer, Bach, Itzach, Papó, dice, esto es la mejor cosa. Ahí el eterno se divierte viendo cómo nos rompemos la cabeza para entender esas cosas, ¿sí? Y aquí, aquí va a iniciar en el capítulo 3, ahí el primer versículo, y todo ese espacio en blanco aquí, entre el final del capítulo 2 y el inicio del capítulo 3, es el vientre del pez. Y bienvenido al estudio, ¿sabe por qué? Porque aquí va a hablar, ¿dónde está el yo? La dag, ¿estás viendo? Es el macho, es el mismo macho de aquí, ¿sí? Este rompecabezas que el eterno se divierte. Vamos a ver cómo mis hijos van a lograr solucionar eso, cómo lo van a verlo, ¿sí? Mira, aquí está la hembra, aquí está su vientre, mira, ella está en cinta, ¿sí? Y ella va a botar a Yona hacia afuera. Y estás viendo cómo la misma Torah y el Sohara Kadosh nos va a exigir a nosotros que tengamos una capacidad de raciocinio, de entender las cosas y de elevar una lógica a partir del Talmud y de los sabios. Es increíble, ¿verdad? Que el sistema religioso nunca nos la han dado. Y has visto también que el capítulo 2 tiene 11 versículos, mira, aquí le terminan el 11, Allí está haciendo, y el eterno le habló al pez, ¿sí? Y este le vomitó a Jonas a tierra seca, ¿sí? El versículo 11 del capítulo 2 es el versículo 1 del capítulo 3, mire, la palabra del eterno vino a Yona por segunda vez diciéndole, cuando dice aquí, oh, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, esto es el primer versículo, aquí ese 2, es el primer versículo del capítulo 3. Mira, estamos en el texto, alí nuevamente, en vez, estás viendo que tienes que romperte la cabeza, no es cosa fácil, alí, ¿sí? Entonces, el versículo 11, alí, sí, alí, oh, vai omer, mira, el eterno, alí, oh, la dag, sí, le habló el eterno al pez, ¿no?, para que él le vomitara a Yona, alí, oh, y no. Nít, estás viendo, dónde se la va, alí, oh, Xenít y por segunda vez le mordiciéndole, no, alí, oh, cun lej, mira, según la parasha lej lejau, cun lej, levántate y va, alí, oh, el Nínive a Yagadol, que es la gran ciudad. Y de toda esa historia que va a deducir el Zohar Mira, le va a dejar la historia Va a pasar a nosotros y va a decir Mira, ¿cuál es la lección de todo ese elemento? Nosotros cada noche pasamos por un proceso Muy semejante a esto que le sucedió a quien A Yonan, este incidente del pez Los dos peces que lo tragó Él murió, su alma subió, fue juzgada Tuvo méritos, bajó, ¿no? Allí está todo lo que hemos visto, ¿no? Bajó, ¿no? Sí, dice que todas las noches, mira Cuando vamos a dormir Nuestra alma sube, se presenta Mira, el cuerpo se queda en la camita Dormiendo con su sistema vital de funcionamiento Este de aquí está en primer Me dan ganas ahora de seguirle su ejemplo ¿Verdad que sí, no? Mira, nuestra alma sube, se presenta delante del Eterno Mira, cuando estamos durmiendo El cuerpo queda aquí, ¿no? Los signos vitales, sí Y el alma se presenta ¿Por qué? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el alma no descansa No necesita dormir, no necesita comer No necesita nada de esas cosas del mundo físico Entonces, cuando el cuerpo tiene que descansar Para reabastecerse, recargarse las pilas El alma no puede quedarse aquí Porque ella no necesita eso Ella sube a los mundos superiores Para ser juzgada, Leo Se presenta delante de Dios Y ella es juzgada Y si ella tiene méritos Ella es devuelta a su dueño Y por eso es que despertamos en la mañana ¿Por qué? Porque el juicio fue favorable, ¿no? Leo, mira, duerme Sí, son los bellos durmiendo Este de aquí ya se pasó, ¿no? Este estaba en pleno día Se fue a dormirse, ¿no? Y estás viendo que el Zohar me exige Sí, él va a trabajar sobre la base Sí, que yo sé Que yo conozco Que estoy muy bien entrenado Que fui muy bien preparado para todo esto, ¿no? Si no tienes méritos El alma queda allá arriba Mira, no baja No es de vuelta Y ella no va a regresar más Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo dejó de existir Porque sin el alma El cuerpo no puede volver a la vida Entonces el Zohar Explica cómo este juicio Sí, cómo es este juicio Y en base a qué Se dictamina la sentencia Sí, está haciendo como él está haciendo Él está tomando la historia de Yonah Y va a analizar todo esto Que le sucede al alma Cuando duerme Sí, sí Cuando el cuerpo está durmiendo Y el alma sube y le arrepentó Entonces, mira, él le va a dar tres puntos El juicio Mira, en este juicio de allá arriba No se toma en cuenta Nuestras acciones malas Y negativas Ellas no son juzgadas Allá arriba no se va a juzgar Porque hemos hecho cosas negativas Y malas aquí abajo No es ese tipo de juicio ¿Sí? ¿Sí? Ni de las cosas que se han hecho en el pasado Ese pasado es de nuestra vida de ahora Desde que hemos nacido ¿Sí? Cuando tenemos bebecito Hasta ahora No se va a tomar en cuenta Nada de esas cosas Entonces Estos hechos No son aceptados En el tribunal Y no se Y no se toma en cuenta Entonces No hay un único acusador Que va a venir Traer Que va a Llegar a traer esto A la tona Entonces ¿Qué está ocurriendo? Cuando nos dormimos en la noche Hay un juicio Me dice Que no se durmió en la noche Aquí es Yona Está en el sótano Es pleno día Se está haciendo El loquito ¿No? No quiere asumir Sus responsabilidades Pero los demás Otro tipo El juicio Que se hace ahí Este juicio Es hecho Cada noche Cuando dormimos Primer punto No se toman acciones Malas Ni negativas Que ha hecho Mira No tiene nada que ver aquí Con vidas pasadas ¿Sí? No son las vidas pasadas Es toda esta vida Que está ahora viviendo Ni acciones Malas Ni negativas Mira No se acepta en el tribunal Número dos No serán tomadas en cuenta Acciones malas Y negativas Que hará en el futuro Eso no puede ser levantado Y presentado Ante el tribunal El tribunal no acepta Ese tipo de Pruebas Mira Todas las noches Sucede esto Mira Solo serán tomadas en cuenta Acciones buenas Que la persona Hizo O hará Hará En el futuro Mira No es lo que hace ahorita Es lo que hará En el futuro Mira Se van Mira Allá arriba se conoce Pasado, presente y futuro Todo junto Se conoce el final De la corrección Y se va a tomar en cuenta Para dictaminar este juicio Las acciones Que las buenas Que la persona hará En el futuro Y hay una nota Que es muy importante Acciones buenas Del pasado También son tomadas En cuenta Mira Las acciones Negativas Y malas No se toma en cuenta Mira Desde que hemos nacido Pero las buenas Desde que fuimos Bebecitos Hasta ahora Son tomadas En cuenta Y pesan Nos pueden dar Muchas oportunidades Y poder tener Un buen veredicto Cada noche Y este juicio Ocurre Cada noche Ocurre Todas las mañanas Nos despertamos Sí Tenemos una buena sentencia Sí Nos hemos levantado Por eso hay que Agradecer por la vida Por eso cuando la persona Se despierta En la mañanita Y abre los ojitos ¿Cuál es la primera cosa Que le dicen? Modea Ni le faneja ¿No? Sí Que nos ha devuelto La vida Y dice que Todo el tribunal celestial Tiene confianza En las acciones Buenas Que vamos a hacer Al futuro ¿Estás viendo? Mira Él le trae una lección El sojar exprime Va a exigir al alumno ¿No? Esto ¿Y qué otra prueba Más hay De que este juicio Ocurre? Es la propia historia De Jonás Él fue tragado Por el pez Él murió El pez También murió ¿Sí? No es que se muere Solo uno Y tres días después Se vuelve a levantar No Tiene que murirse Morirse Jonás Tiene que morirse El pez Tiene que haber Dos pez No es un pez Todos estos detalles Se nos fue A la hora De querer aplicar eso O verlo Como una profecía ¿No? Mira Los elementos Nos fueron Nos hemos perdido ¿Sí? ¿Estás viendo? Todas las noches Ocurre esto La mayor prueba Es que el alma De Jonás Es de vuelta De vuelta ¿Y le qué hace? Ahora le va a hacer Su misión ¿Se acuerdan Que la clase anterior Hemos visto esta escena? ¿Sí? Y que Jonás No tomó El camino Rumbo a Nínive ¿Estás viendo la plaquita Ahí que dice Nínive ¿Será que ahora En esta clase La clase número 2 ¿Será que Iona Irá a Nínive? ¿Ustedes lo están viendo Allí por algún sitio Por allí ¿Será que él se va a aparecer? Por supuesto Que sí Él aprendió La lección Mira ¿Sí? Él vio que cuando se huye Del Tikún Genera caos A todo el mundo ¿Estás viendo Cómo funciona Cómo ve el soja La historia de Iona Y él no generó Solo caos Para sí Le generó caos Para todo el mundo Y le costó Mucho entender Que todos Conformamos Un gran cuerpo Una sola alma Es una alma general Y que no perjudicamos Uno Los perjudicamos A todos Por eso Mira Un solo cuerpo Una sola alma Estamos todos Interconectados Mira Nuestras acciones Ellas Influencian A todos ¿Sí? Mira Si cumplimos Nuestro Tikún Nuestra reparación La rectificación Que tenemos que hacer Todo el mundo Sale Ganando Y el sojar Él le va a querer saber Mira Le va a explicar Mira Cómo es hecho Este juicio Mira Y en base a qué Se dictamina la sentencia Entonces Hay estos tres puntos Y el sojar Va a ahondar Aún más En ellos Y el sojar Va a observar Al yo Mira Que en la conclusión Mira Lo que el juez Tomará en cuenta Para el juicio Es lo que la persona Aún hará En el futuro Mira De bueno en la vida No lo que hizo Mira Este es el juicio Referente A todas las noches Cuando duerme Mira Nos da envidia ¿Sí? ¿En qué no gustaría Estar al yo? ¿Sí? Está precioso Mira Y sin aquella noche Mira Que alma Está siendo juzgada Dios ve Que esa alma Aún hará Cosas buenas A futuro Mira Es el alma No es el cuerpo No tiene nada Que ver con el cuerpo El cuerpito Va a estar aquí En la camita Dormiendo tranquilo El alma Se sale El alma Es que es la juzgada ¿Sí? Este es uno De los grandes detalles Que hay que entender En la cábala ¿Sí? Es el alma No es el cuerpo Físico aquí abajo Mira Y esas cosas Buenas ¿Sí? Cuando esas cosas buenas Son mayores Que las cosas malas Entonces se dice Ok En el tribunal El alma Debe regresar Este cuerpito Que está tan bonito Que ese bello Durmiente Debe despertar Y caso contrario Mira Si las buenas Acciones A futuro No logran Superar Las malas Acciones Mira No compensa Mira No compensa No No valga La pena ¿Sí? ¿Por qué? Porque las acciones Malas Están mucho Mayor ¿Sí? Y si hay Más malo Que bueno A futuro El alma No regresa El alma No es Devuelta Entonces la Cábala Observa acá En este juicio Que pasamos Toda la noche En un juicio De extrema misericordia ¿Qué quiere decir? Que no son tomadas En cuenta Las malas Acciones Mira Una mínima Acción A futuro ¿Sí? Una sed acá Que va a ser Una buena palabra Que dirá Todo eso Tiene gran peso Para que el alma Vuelva al cuerpo Y podamos despertar Al día siguiente Entonces El Zohar Va a decir Que todas las noches Mira Esto es solamente Todas las noches Cuando nos dormimos Nuestra alma Que sale Él es juzgada Y este juicio Es hecho En base a La columna De la derecha Del árbol De la vida Mira Esta es la columna En la cual Seremos juzgados Es una columna De extrema misericordia No va a tomar en cuenta Nada De lo que hicimos De malo Desde que hemos nacido ¿Sí? Ni lo que haremos De malo Hacia futuro Si no Va a buscar Cosas buenas El buscar Esas cosas buenas En la columna De la derecha Es un juicio De extrema misericordia Esta es la columna Que se usa Mira No se va a usar La columna Ni de la izquierda Ni la central La columna De la derecha Es este juicio Que se hace Cada noche Por eso es que Nos despertamos Y nos levantamos En la mañana siguiente ¿Qué quiere decir? Que nuestro juicio Salió muy bien Se nos dio Un día más De vida Y si Dios Que es el juez Salió en el tribunal Mira Tomar en cuenta Lo que haríamos De malo Y negativo Mira No regresaríamos ¿Sí? Mira Eso sería usar La columna De la izquierda Por eso es que Este juicio Nocturno Es de extrema Misericordia Y todo esto Mientras durmimos Está siendo El niñito O el papá Todo mundo Unos angelitos Dormiendo en la noche ¿No? Sí El cuerpo descansa Y el alma Está siendo juzgada En los mundos superiores A partir de la columna De la derecha Del árbol De la vida Y el soja Va más lejos Y le observa Aunque la persona Sea un perverso Mira, en su totalidad Él se ha acabado Completamente ¿Sí? Lo peor de lo peor Mira Y haya Hecho de su vida Un desbarajuste total Mira Lo peor de lo peor Desde que nació Hasta ahorita Mira, eso no tiene nada Que ver con vidas pasadas Es la vida de ahora Mira Dios está mirando Y juzgando El futuro Lo que hará Esa persona De acá Hacia adelante Y si él ve Que hay posibilidades De cambio Aunque sea una luz Y cita En el final Del túnel El tribunal Dice Excelente Se le concede El derecho A seguir Viviendo Eso es un juicio De extrema Misericordia Y que El tabú De una miradita Leyó Los tratados Macots Nadrín Va a ver Que el tribunal Rabinico De aquí abajo Hacía lo imposible Para no Condenar A alguien A la muerte ¿Sí? Buscaban Cinco pies Al gato Para eximirle De la sentencia ¿Sí? ¿Por qué? Porque imitaban Al creador En la misma forma Que le hace El juicio Si la persona Vuelve a despertar En la mañana Dembrano Es porque Esta persona Tiene algo De bueno Que hará A futuro Y el tribunal Tenía que ver La corrección Final De una persona No es la execución Literal De la sentencia Y si el juicio Es de extrema Misericordia Entonces ¿Qué parte Del árbol Sefirótico Se está usando En la hora De establecer Ese juicio Mira Este juicio De extrema Misericordia Es muy diferente Al juicio Que ocurre En Rosh Hashanah Y Yom Kippur Y es importante No confundir Los conceptos Mira De extrema Misericordia Todas las noches De la columna Del lado De la derecha ¿Verdad? Que sí Mira Él está Só de reojo En la clase Mira Los juicios Que se hacen En Rosh Hashanah Y Yom Kippur Mira Es otra forma Otro concepto Lo mismo El juicio Que se hace Cuando la persona Fallece Cuando murió Es otra Metodología Mira Son cosas Muy diferentes El alumno Tiene que Manejar Todos estos Conceptos Y saber Diferenciar El uno Del otro Y en Rosh Hashanah Yom Kippur Nadie Estará Dormiendo Mira Y el juicio Que se va a hacer En Rosh Hashanah Yom Kippur Mira Es donde Todos serán Juzgados Para saber Si entrarán En un año Nuevo Si o no Mira Si Se despertarán O no Despertarán A la espiritualidad Mira Por eso Todos estamos Acordados Alí Con el Ayuno Mira Hay el Sador De Rosh Hashanah Todos estos Detales Entonces El juicio Que se hace Cada noche Mira Él está ejemplificado En la historia De Yonah Cuando le echan El agua Cuando le entró El agua Inmediatamente Se que le murió El pez También murió Fue juzgado Y regresó Y el pez Volvió a vivir Y el pez Le devolvió A Yonah Lo escupió Para que Fuera a hacer Su visión Mira Rosh Hashanah Yom Kippur Es En este elemento De Tijre Pero este juicio De todas las noches Mira Va a ocurrir 365 veces En el año ¿Sí? Siempre es en la noche Si hacemos nuestra siestita En la tarde No cuenta Es en la noche ¿Sí? Mira Siempre que dormimos Salió Somos juzgado 365 juicios En un año Entonces El juicio diario Es un asunto Mira Y él entra Mira Y entra la cuestión Y el detalle De la bondad Mira Del jesed Entonces ¿Cuál es la lección? Mira Intentar Prever Y proyectar Un futuro De cosas buenas Mira Aunque no se pueda Controlar el futuro Al menos Lo intentamos Mira Programar Planear Un futuro De cosas buenas Acciones buenas Amor al prójimo ¿No? Crear el deseo De estudiar La espiritualidad Todo esto Nos puede sacar Muchas ventajas En este juicio Que se nos hace Cada noche ¿Qué aprendemos De esta situación? Algo que ustedes Ni se imagina Si nosotros Logramos programar Nuestro futuro ¿Cómo? Vamos a empezar A ser mejores Personas Vamos a empezar A ser más Caritativos Vamos a estudiar El Zohar Torá Levantarnos En Hanzo Todas estas Acciones Van a ser tomadas En cuenta En el tribunal Y le va a decir Mira Le daremos Y continúe viviendo Porque mira Él está estudiando Mira Se volvió caritativo Él trata bien Las personas El Zohar Dice Que en ese momento Yo estoy haciendo Trampa Para lograr Algo En el mundo Espiritual Ya me he dado cuenta Cómo funciona El mundo espiritual Ya estoy usando De trampa Porque estoy Cambiando mi vida Me levanto A estudiar Y yo cuando Cometo un error Yo paro Y pienso Reflexión Y digo Me he equivocado Debo de mejorar Eso no está bien Yo continúo Haciendo así Al hacer todas Estas cosas Nos garantizamos Más vida Aquí abajo Y lo vamos a ver Ahora como Vamos allá Vamos allá ¿Estás viendo Cómo estamos usando De trampa El Zohar Dice mira Al hacer esto El Zohar dice Que estamos garantizando Más días De vida Mira No es tanto Que necesitamos Un amuleto Un protector Es cambiar Nuestra vida Mira Estamos garantizando Que nuestra alma Regrese más veces Acá a la tierra Y podamos despertar Muchas más Mañanas ¿Se imaginaron eso? Y el Ari Akkadosh Dijo Mira Dijo el Ari Que un día De estudio En el libro Del Zohar Me levantando Sin razot Y los secretos De Torah Estudiando Bien Ondamente Aunque sea Una o dos páginas Pero bien Estudiada Es como un año Entero Mira Equivale a un año Entero De estudio De Peshad ¿Qué quiere decir? Estudiar Torah En toda su literalidad De leer los kumashins Y la literalidad Y un solo día De estudio De secretos De Torah Equivale a todo Este año De estudio En la literalidad ¿No? Y gracias a él Dice que el creador Le apolongará Sus días En la bondad Y sus años En el placer La riqueza El honor Estarán Con los hijos Y los hijos De los hijos Y casas Llenas de abundancia Lleno de bendición Del eterno Y bendición De quien De Elías Mira Aquí es el metad No es leer los kumashins No es un estudio En la literalidad De espacios Y el gran No, no Secretos de Torah En Hatzol Mira Un solo día Todo lo que produce Es superiores A códigos A shins ¿No? A amuletos A A collares A todo lo que queramos Para todos Esos elementos Que tanto necesitamos Esto está aquí En abrindo el sojar De Michel Leitman Allí en la página Mil ochocientos Noventa y dos Salió Ah y la morada Me corrigió Aquí Mira Eso Fue impreso En Livorno En Italia El año Mil ochocientos Noventa y dos Salió Son las palabras De Larry Y está aquí Onde el Michel Leitman Abrindo el sojar ¿Sí? Se imagina esto Es una belleza ¿Sabe que estamos Delante del elixir De la vida? ¿Sí? La fuente De los deseos Que tanto se ha buscado Señores Ha sido un gusto Un placer Haber compartido Con ustedes Esta segunda clase Del sojar Akadosh ¿Sí? La para ¿Sí? Hayes ¿Sí?